Quiero que le den un fuerte aplauso a Dayanora Con toda la adrenalina y ahorita estamos viendo el ensayo A dejar el vestuario, a dejar los zapatos, a dejar los accesorios Y ahora con quien quieras que ponga y practica todo lo que me enseñas A vender Yo no quiero que, yo no quiero que era Desde la primera caminada, acuérdate, es tú Ok, exacto, es tú Fuerte Fuerza Y aquí vamos a ver Y hoy está aquí en la quinta Vergara para representar a su país Estamos listos Entonces, país Ecuador Título de la canción El innombrable Canta Dayanora Estamos llegando a cada entrevista de esto, así que, vengan conmigo Escuchamos ahora, en línea, a Agenda Fonsa, Dayanara Y les invito a que no se pierdan ningún detallito del festival aquí por Fox Bienvenida a Dayanara justamente Y se reintegra nuestro panel Una mujer espectacular y debo decirlo, hasta yo me volvería heterosexual. Canta Dayanara. Dayanara nos trajo el tema, el innombrable, representando a Ecuador. El jurado de Viña vota a partir de ahora. Estamos en momentos decisivos. El jurado... 5,9. ¡Canta Dayanara! Celebra Ecuador, por lo tanto el promedio parcial hasta este minuto es de... 6,2. Dayanara. Que ayer definitivamente Diosito estuvo con nosotros y eso me tiene demasiado feliz porque ayer no solamente era yo en el escenario, era todo un país. Ecuador se hizo presente una vez más en el festival de Villa del Mar. Ayer nos pasó de todo, ya me tocaba salir, ya llamaban Ecuador. Y se me cayó una pared encima, la pared del comediante, toda la escenografía me cayó y todavía tengo el chichón aquí en la cabeza y salimos a cantar ahí con todo. País, Ecuador. Título de la canción. El innombrable. Canta Dayanara. Pero qué tonta soy, que el que no hace fui. De todo lo que está pasando con las mujeres, de los maltratos, de las relaciones tóxicas que terminan en muertes, en femicidios, tantas cosas. El evento que sabía que me está escuchando el mundo entero, quería ser una portavoz de aquellas que no pueden hablarlo, de aquellas que se encuentran encerradas en una relación tóxica. Y a una cantante la pueden tomar como que aporta un granito de arena para que tengan esa fortaleza para poder salir de ese búsquero negro. Bueno, ya está bien. Música.